Salgo a la calle, miro al sol, cierro los ojos, concentración, sonido que se mezcla En ambiente que me cambió la visión, en música que controlo mi corazón Esa energía que satisfajó a este weón instrumental y combinada Pa' mi rima bien mezclada, sin contexto de la vida Que de corazón le llama a hacer sablar conseñedad Y siempre la verdad, la perseverancia en la vida que lo hará lograr De corazón, de la única razón, pa' seguir en esto Va más allá que el amor, quiero cantar En mi rima es explicar, con un buen contexto, lo que sale de mi corazón De corazón, de la única razón, pa' seguir en esto Va más allá que el amor, quiero cantar En mi rima es explicar, con un buen contexto, lo que sale de mi corazón Solo la música, me lleva más allá A esa tranquilidad, de la universidad Solo por ti Es el motor de mi corazón, es el motor de mi corazón Es el motor de mi corazón, es la nacer vivir Estoy con humildad, hermano Hiperactivo Guadalco Nelson Con sentimiento Lo que se hace de mi corazón, pa' delante hermano Esta región representa Ya, ya, rap chiledo Rap chiledo Rap chiledo Solo la música, me lleva más allá Solo la música, me lleva más allá A esa tranquilidad A esa tranquilidad La universidad neuen hospitality Lo que se hace de mi corazón Es el motor de mi corazón, me lleva más allá Guadalupe Red друг